¿Se acuerdan de esta película de artes marciales donde un hombre pelea con una vaca de una manera épicamente genial y de la forma más ridícula posible que a pesar de estar raro es demasiado graciosa e icónica? Por supuesto que no Pues si, no me mientas, sé que todos lo hemos visto en familia y todos nos hemos orinado de la risa Y por eso y más, hoy ha llegado el momento de retroceder en el tiempo y hablar de ella y ver el cómo se hizo ¿Qué secretos guardará? ¿Será que fue fácil de realizar? Pues no esperemos más y ordeñemos la leche de su creación Para poder entender el proceso de su creación, primero tenemos que hablar de su director, el gran Steve Odecker, responsable de películas como Ace Ventura con Jim Carrey, el todopoderoso con el mismo actor y también por ser responsable de Jim Neudron Este tipo, según sus palabras, ha sido y es un amante de las películas de artes marciales de los años 70 hechas en Hong Kong Especialmente su exagerado estilo visual, su rara música y sus estruandosos efectos sonoros De joven, había fantaseado con la posibilidad de estar en una de ellas y por eso hizo esta película Y después de comparar varias películas, se fijó en una Específicamente en una cinta de 1976 llamada Puños de Tigre y Gruya Y como le gustó tanto, lo compró para básicamente parodiarla y darle un nuevo sentido Y lógicamente, una nueva historia Pero esta película es peculiar, ya que Steve reemplazó los diálogos metiéndose digitalmente él mismo en esta vieja cinta Doblando de nuevo a los personajes y rodando nuevas escenas Mezcló trozos de la película original con el nuevo material que dirigió sin que se noten los saltos Consiguiendo como resultado una extravagancia cómica Mitad antigua y mitad nueva ¡Es genial! Ok, miren, el rodaje de esta película comenzó en junio del 2001 y terminó en septiembre del mismo año Y se filmó curiosamente en México Para lo cual reconstruyeron los decorados de la antigua película Cogieron dobles de cuerpo para los actores y metieron los nuevos personajes Los nuevos diálogos y los efectos especiales de los que a medida que avancemos les iré hablando El director no solo fue el director de la cinta Sino que actuó como personaje principal de la película de artes marciales Además editó todo el metraje, realizó el proceso de doblaje de audio Y dirigió el mismo los efectos especiales Oudecker comenzó el ambicioso proceso creativo de Kung Pao Viendo más de 100 películas asiáticas de acción Y películas hollywoodenses de los que sacó mucho material para meterlo de forma de parodia en la película Y esto queda demostrado con la vaca Matrix, por ejemplo Me refiero al tiempo de bala Y cómo olvidarse de Mushu Fasa Esta escena es gracioso emotivamente genial Y no solo eso, Oudecker también dobló a todos en la película Incluyéndose a sí mismo y a los otros nuevos actores que habían elegido La única excepción es el personaje de Wah, quien tuvo la voz de su actriz Jennifer Tung Esta idea aparentemente sencilla resultó ser un desafío mucho mayor de lo que él había pensado El tipo se pasaba en vela todas las noches mientras rodaban, escribiendo los nuevos diálogos para el día siguiente Según el director, era como escribir dos guiones diferentes, uno loco y otro extremadamente loco Y el principal reto de la película en cuestión de los efectos especiales fue el hecho de meterse él mismo dentro de la película de 1976 e interactuar con los personajes Ya que como les mencioné, la mayoría de los fragmentos de la cinta son de la versión original Solo que en espacios y cortes de cámara aparece Steve hablando con ellos y además de eso peleando ¿Cómo lo lograron? Pues usando la magia del chroma key O en otras palabras, usando una pantalla azul para poder realizar una composición Y dicho de esa forma, podrá parecer sencillo, pero no es tan fácil Mira, esto lo podemos explicar usando dos escenas donde nuestro protagonista interactúa de manera directa con los personajes de la cinta original Miren, por ejemplo aquí en la escena donde Betty les parte la madre y ellos escapan en busca de ayuda a través de la ciudad Se usó el proceso de composición con pantalla azul Que consiste en filmar a los actores o elementos frente a un fondo de color azul o verde Para luego reemplazar ese fondo por otro diferente mediante un software de edición En el caso de Kung Pao, se usó este método para insertar el rostro de Steve Odecker sobre el de los actores originales de la película de 1976 Para poder lograr esto, se usó una técnica llamada Morphing Que consiste en transformar una imagen en otra mediante una transición suave El software usado fue Elastic Reality Que permite crear puntos de control en las imágenes para ajustar la forma y el movimiento del rostro Como ves, Steve estaba con el torso descubierto y estos puntos en su cuerpo sirvieron para seguir sus movimientos Y la ropa es original también Este doble sirve de guía y el rostro es lo único que se reemplazó en realidad Cuidando hasta los mínimos detalles Y según mi criterio, esta técnica realmente funcionó de maravilla aquí Ya que todo se ve orgánico Y esto mismo podemos ver en esta otra escena donde el elegido acaricia a su chica ¡Frótalo en mi cabello! Aquí se usó la misma técnica El rostro y la mano son las que cambiaron Y esta técnica se usó a lo largo de toda la película para varios puntos más Como para la pelea en el agua donde gracias a los movimientos más fluidos La edición resultó ser aún más complicada Tan complicada que para algunos puntos ya ni se molestaron en realizar este proceso Por ejemplo, este no es Steve Y este tampoco Y este tampoco Pero seguro que eso ni lo notaste al momento de ver esta cinta ¿Cierto? Tienes toda la maldita razón ¿Y saben qué es también genial? Pues que para darle sentido a la historia que nos estaban contando Y también meterle cositas fogosas En algunos puntos como este que ves Usaron dobles de los actores originales a los que obviamente grababan desde atrás O de ángulos de donde no podían verse sus rostros También metieron cortes de cámara para mostrar chichis Y obviamente también utilizaron un poquín de CGI Para hacer posible esta locura ¿Qué es eso? Pero para en realidad lograr este efecto Se usó una prótesis de látex que se pegó al pecho de la actriz Peggy Liu Y luego se usó el software Elastic Reality Para hacer el morfín con el rostro de Odekerk ¿Qué es esto? ¿Pero qué estoy viendo? Carajo Esta película desde el inicio es una joyita ¿Y saben? Es ridícula al 100% Pero como sabemos Ninguna idea es demasiado estúpida Rara o fuera de lugar Siempre que sea divertida Como las miniaturas de estos videos Que son como un chiste que le da más gracia a las portadas Por eso el director se propuso a realizar cosas Que solo en tus sueños podrían pasar Como un bebé elegido peleando con un maestro Y esto se logró gracias de nuevo al uso de CGI Y al no mostrar la cara del bebé Y ahí sí se hubiera notado al igual que los bebés de Flash Y también cortes de cámara para poder mostrar al bebé real Y así darle algo de credibilidad Y creo que la historia de nuestro protagonista No hubiera sido lo mismo si esta señora de buen corazón No hubiera estado pasando por ahí Para poder rescatar a este muñeco de plástico Cogerlo en sus manos Y lanzarlo de nuevo hacia el precipicio Para que siga su camino Si señores Esta es la mujer más buena del cine Esto eventualmente desemboca En que el baby sea criado por roedores Y aprenda a defenderse por su cuenta Ya que la gente aún lo andaba buscando para pelear Tanto fue que sus poderes crecieron Que podía hacerle un agujero a un humano Solo con un puño Ni Dragon Ball se atrevió a tanto Eso no lo haría ni un super hombre Y la pregunta es ¿Cómo es que hicieron esto? Pues para esto Solo pusieron una tela verde en el estómago del personaje Al que quitaron y reemplazaron por el agujero Y al mismo tiempo Que editaron con CGI Para darle esos contornos Ah y ese trozo de carne Pues es CGI también Miren Esta cinta no se trata de un doblaje sin intención Sino que brinda carisma y una historia original A esto se le suma el trabajo de edición Que hicieron con la textura original de la película Escúchame bien Los realizadores restauraron lo mejor que pudieron El negativo deteriorado de la película original Por lo que quedó mucho de la calidad granulada De las películas de los años 70 Según Odeckerk Era crucial que el nuevo metraje Mantuviera la sensación de autenticidad del género Entre estos Una iluminación muy pobre Y un rodaje un tanto rudo Si Eso fue a propósito Y ni se te ocurra mover la cámara Con una cámara con base móvil No Solo zooms por favor Muchos zooms Para 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 y no Esto suponía un singular desafío Tanto desde el punto de vista creativo Como desde el punto de vista técnico Ya que igualar lo nuevo y lo viejo No fue tan fácil La exigencia de la escasa calidad Era una orden un poco rara Para el equipo técnico El director se pasaba a diario Diciéndole al equipo Que los metrajes eran demasiado buenos Y que era necesario bajar sus estándares Y siempre ensuciaban más la película Y si Es cierto Es pura tontería No hay momentos estabilizadores Y en este compromiso con la ridiculez Curiosamente logra su propia consistencia interna Y se convierte en una declaración Profundamente personal Y es irónico Ya que pudiendo hacerlo de mejor calidad Trataron de hacerlo chafa a propósito Solo para dar risa Y según yo Funcionó de maravilla Solo mira la escena que sigue Donde nuestro protagonista Se enfrenta a un ejército completo Aquí la coreografía es genial Los movimientos de Steve Realmente son profesionales Y estos roedores animatrónicos No se quedan atrás Ah y por cierto Esta pierna no es de otra persona Sino de un maniquí Ah y su lengüita También es una composición genial Para lo cual al actor Tuvieron que pintarle la lengua Con un marcador Para saber a qué puntos Ponerle el rostro A través de edición Por computadora Y bueno Estos ojos Si eran de utilería Pero esos golpes veloces Fueron grabados A alta velocidad Y luego Fueron acelerados En postproducción Y al final del día La secuencia Quedó Impecablemente Increíble A pesar de esto Y a lo largo de la película Nos muestran Todos los poderes De nuestro prota Como hacer planchas Solo con la fuerza De su aliento O golpear mejor Que Bruce Lee Y algunos de estos efectos También se lograron Gracias al uso De la pantalla azul Y arneses Que sujetaban al actor Algo similar A como realizaron La secuencia Más impactante Y loca Y por qué no decirlo Más reconocida De esta película La pelea Contra la vaca Lola O la vaca karateka Y su realización No fue nada fácil Ya que requirió De mucha coordinación Precisión Y obviamente De CGI En primer lugar Para poder realizar Esta escena Lo que hicieron Fue crear una previsualización De cómo llegaría A verse el resultado final Y así de esta manera Primero crearon A la vaca Con animación Por computadora Y coreografiaron Sus movimientos Aquí mismo Usando un doble Digital del actor Que por cierto Fue el que estudió Y diseñó todo Luego de esto El siguiente proceso Fue grabar al actor En un escenario real Donde para maniobras Difíciles Donde la vaca Le hace caer de cabeza O le da cabezazos Tuvieron que usar Unas cuerdas colgadas De una grúa Y una colchoneta azul Para que no se lastimara ¿Y saben por qué Las chichis Y la leche de la vaca Se ven tan reales? Pues la razón Se debe a que Además de usar CGI También construyeron La parte baja del animal Como un animatrónico Vestido de látex Y piel artificial Con componentes internos Que eran capaces De simular el proceso De ordeño de la vaca Y además de esto También usaron pantalla verde Y pantallas azules Para escenas donde El actor Tenía que dar Patadas largas O a gran altura En donde fue ayudado Por cables Y especialistas Vestidos de verde Y azul ¿Y acaso Estos hombres verde No están cargando A una vaca real? Pues lamentablemente no La vaca fue una creación Hecha completamente Con animación Por computadora Modelado Y texturizado Ah y sin olvidarme El tiempo de balas Se realizó de igual forma Primero Ayudaron al actor A echarse por atrás Con unas cuerdas Luego lo grabaron Con la cámara Y luego añadieron A la vaca Y la leche En postproducción Logrando algo Original E inolvidable ¿Qué les puedo decir? Esta cinta Realmente se disfruta Y te saca De tu mundo Y te demuestra Que a veces Hasta las cosas Más absurdas Pueden tener Una historia Por contar Y que las cosas Hechas con creatividad Y amor Pueden perdurar A través de los años A pesar de que Eso no le guste A los críticos ¿Por qué lo digo? Pues Kung Pao Enter the first No tuvo una gran acogida Por parte de la crítica Tras su estreno El 25 de enero Del 2002 Recibió una valoración Del 11% Podrido En Rotten Tomatoes O como se diga Así como Una puntuación Mediana 14 de 100 En Metacritic Pese a ello La película Ha adquirido Un culto Muy fuerte Que sigue Suscitando Una reacción Muy positiva En espectadores Debido a su creatividad Estilo humorístico Ingenio Y su burla De películas Mal traducidas De Kung Fu De Hong Kong Las cuales En si tienen Su propio culto Ay Y su valoración Por los usuarios De Metacritic Tiene una puntuación De 8.8 Sobre 10 Kung Pao A puñetazo limpio Fue un éxito Financiero moderado Ganando un total De 17 millones En todo el mundo Con un presupuesto De 10 millones De dolarucos Así es amigos Ahora ya Habiéndoles contado Los detalles Más importantes Y geniales De esta cinta Que termina Con el elegido Siendo el vencedor Y anunciando Una segunda parte De la película Dime ¿Qué opinas tú? ¿Acaso te gustó? ¿Fue acaso Muy absurda Para ti? Quisiera Que me lo cuentes Aquí abajo Ah y otro dato Antes de terminar Si quieren ver La cinta Con un doblaje Más picante Y más cómico Recomiendo la versión En castellano Donde la Unichichi Si se llama Uniteta Ahora si Sin más Déjame Tu grandioso Like Apóyame Para seguir subiendo Este tipo de videos De tus películas favoritas Cuídate Toma siempre Buenas decisiones Que conmigo Ya sabes Nos vemos Ahora mismo O en un rato Así que Bye Suscríbete I'll be back